Hola chicos y chicas, sean bienvenidos una vez más al canal de A que no sabías, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Comencemos. Se denomina sexting a la actividad de enviar fotos, videos o mensajes de contenido sexual y erótico personal a través de dispositivos tecnológicos, ya sea utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, correo electrónico o otra herramienta de comunicación. La palabra sexting es un acrónimo en inglés formado por sex, sexo y texting, escribir mensajes. Al ser un acto llevado a cabo en dispositivos tecnológicos, sobre todo móviles, se puede inferir que el sexting se practica en todas partes del mundo, aunque lo que varía son las edades. Se espera que una práctica de tipo sexual sea realizada por adultos, sin embargo, este comportamiento ha crecido entre los menores de 18 años. Según un reciente análisis publicado en la revista JAMA Pediatrics, se reconoció que un porcentaje considerable de la juventud practica sexting, enviando material sexual uno de cada siete y recibiendo uno de cada cuatro. Sin embargo, con el surgimiento de las NTIC, nuevas tecnologías de información y la comunicación, el control de este tipo de mensajes se les ha ido de las manos a dichos emisores, provocando así el robo y la viralización de contenidos audiovisuales íntimos de carácter sexual. Es por ello que esta práctica se ha vuelto aún más peligrosa, ya que cuando se pierde el manejo de dichos contenidos, se pierde además la intimidad de cada emisor. Las causas de esta actividad son variadas. Van desde iniciativas personales hasta incentivos externos. Los que van englobados a todas ellas es el desconocimiento o ignorancia de las consecuencias de enviar un contenido íntimo o mediante un dispositivo tecnológico. Entre las causas más generales se pueden destacar las siguientes. El contexto cultural en el que crecen muchos adolescentes con un marcado culto al cuerpo. A veces celebridades y en el que los medios de comunicación de masas promueven esos y otros valores, por ejemplo, la competitividad en todos los órdenes de la vida. Además, a causa de amenaza, chantaje, intimidación o persuasión, en el caso de que se trate de una persuasión aún menor, podría tratarse de grooming. Según un estudio publicado por la revista Hama Pediatrics de 110.038 participantes menores de 18 años, la edad promedio de jóvenes que practican sexismo fueron de 15 a 17 años y en promedio 47.2% eran hombres, con una mayor prevalencia en dispositivos móviles en comparación con computadoras. La prevalencia del sextino ha aumentado en los últimos años y aumenta a medida que los jóvenes crecen. Se necesita investigación adicional que se centre en el sextino no conceptual para orientar e informar adecuadamente los esfuerzos de intervención, educación y política. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!